Si querés practicar hockey en Mar del Plata, acercate al Club Kaffer River Play. Contamos con todas las elecciones en nivel escuela y federal. Infantiles de 5 a 12 años. Competitivas para mayores de 13 años hasta primera, sin límite de edad. También podés sumarte a Nami's Hockey y Caballero. Viví en River, el hockey como un estilo de vida. Si no tenés pago, te prestamos. Contáctate con nosotros por WhatsApp al 223-439-1978 o al 223-439-1977 También buscándose en Facebook. Hockey River Play, Kaffer Mar del Plata. No lo dudes, te estamos esperando. Sin sensacionalismo, sin buscar polémica. Marca Deportiva Radio, pura información deportiva en la 99.9. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!